¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y por fin, después de más de tres meses y medio Vuelve el baloncesto real Soy más feliz que nadie Y encima vengo acompañado Es un placer presentaros a Demás 6 Vas ¿Kiwi? No, el puto Kiwi, tío Siempre tocando los cojones Ya está, estamos en squad Si hacemos bromas del 2K Por favor, que entre El jefe, el que sabe de verdad No, que no van a entrar a la de parque ¡Que no van a entrar a la de parque! ¡Noooo! Estoy con Sergi Ram, tendréis su canal por aquí Y también habrá vídeo en su canal Y aquí, WeCity, también tenéis su canal por aquí debajo ¿Qué haremos hoy? Haremos una idea bastante americana que Sergi Ram ha hecho en su canal También lo tendréis en la descripción Que es el último en fallar Se lleva un regalo ¿Qué regalo? Eso, eso, unas zapatillas ¿Estas? No El que gane puede ir a mi armario O sea, y pillar las que quiera Bueno, las Gucci también Pues el que gane se lleva las zapatillas Y si no os gusta ninguna Y si no, te la robo igual Si no, te robamos el canal No, yo iba a decir, si no, os compro unas Vamos a dar 24 sabones No, yo no me dais nada La idea es hacer 3 posiciones Que sea el último en fallar más veces Es el ganador Una bombita navarro O sea, la gente no lo sabe Quizás viven en Narniais Y están jugando a básquet todo el día Pero es que llevamos 3 meses sin pisar una pista Le daremos bombita Tiro libre Hay que, ahí hay que... El flojea, yo sé que el Sergigan no floje Y triple El que meta uno de cada cosa Con que uno meta Yo creo que ya está, ¿eh? Vale, vamos a intentarlo Primer intento Antes de crear el vídeo Quería comentaros que este vídeo No sería posible Si no estuviera trabajando Juntamente con el club esportivo La Marina del barrio De Sants-Mundjuic Donde el baloncesto está creciendo muchísimo Y nos parecía muy guay Crecer juntos Y vincularnos Y yo voy a poder sacar Unos vídeos increíbles En unas instalaciones únicas Y dar visibilidad A un club tan guay De barrio Con un crecimiento brutal Como es La Marina Y esto no es más que el primer vídeo Pero hay un proyecto más grande Algo que se viene Que os va a encantar Que no voy a hacer spoiler Pero es muy, muy, muy chulo Y estoy seguro Que lo vais a encantar muchísimo Ahora sí, me ha callado ya Espero que os lo paséis muy bien En este ratito Que por fin ha vuelto el baloncesto real Y nada más Dejad vuestro like Sobre todo en nuestro vídeo Vamos para allá Venga ¿Eso cuenta? No Voy No, voy, voy Primer intento Bombitas ¿Huyo? ¡Bombo! ¡Hoy ya! ¡Bombo! Es un segundo barbelo Ese ¿Hoy ya? Vale, vale Vamos Echando pa' atrás ¿Hoy ya? ¡Bombo! 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 ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡No, corta! ¡Hoy ya! Si nos metés ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! Venga A mi me daría vergüenza Como es su canal Oh esta muy fuerte No va Vamos Mirate alrededor ¡Falla el foco! No si fallara eh Nos quiere mucho ¡Eeeey! Sergi Ram se lleva la bomba Me la llevo tryhard Voy tryhard Esto es mio Esas son mio Es como me ha fallado ¡BRO! Me voy a mi casa Quiero esas tapas Quiero esas Exactamente esas ¡BRO! Yo estoy fuera No ¿Te metes? La presión ¡No! No puedo dejar que te quedo en dos ¡No! El último que fue ahí Y él me ha metido todo ¡No! ¡No! Vamos a empezar Si no Si no pobre chico A ver Está chill pero Estoy... No estoy out Está afuera eh No te lo hago 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 Es caro No te lo hago Y lo hago Te lo hago Es raro Te voy a poner Te voy a poner Tragota es mio eh Seguro que no gano, pues remitimos posición. Cojo yo. Te sobran los zapatos, ¿no, a ti? Sí. Ah, vale. Es que si gano. Eso, eso. Nos decimos la verdad. Hemos repetido hasta que fallamos. Claro, claro. Vale, vale. No cambia de nombre a Teresco Airborne. Por favor, que no me digas, por favor. Por favor, no me digas esto. Es tremenda. Ya sé por qué el asesor me ha ido a buscar. Ah, no. Ah, sí, Dios mío. ¡Vamos! ¡No! Va, va, un puntito. Un puntito. Pállame de esta. Pállame de esta. ¡No! ¡No fallamos! ¡Tremendo! ¡Ojo! Se la llena. Hay que calmar al mundo aquí. ¡Vamos! 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 ¡Venga, de culo! ¡Se me ha de culo! ¡Sha! ¡Sha! ¡Ojalá! ¡Ojalá tu culo! ¡Qué culazo, joder! A ver si te lo explica. ¡Dentro! Adoro la presión, la temas, mi corazón. ¡Fueres! ¡Fueres! ¡Uuuh! ¡Quién, tío! ¡Quién, tío! ¡Quién, tío! ¡Dobo! ¡Tiene la bueniquita! ¡No! ¡Ay! ¡Naberre ya eh! ¡Naberre! ¡Naberre ya! En fin, de momento no esta siendo mi ídolo De verdad que no parece que hayamos vuelto a la cuarentena Nos van a desviar al final Vosotros también habéis ido a mi en el sótano Si, justo por ahí Bueno, es que la realidad, la realidad es aquí ya Bueno, como vais a fallar todos Bueno, hay que llevar 5 ya, ok Te lo digo para saber, ¿está bien? ¡No! Mira, has dicho que te he echado mucho al entrenador Bueno, que te habéis inspirado en un estilo muy americano Pues yo pondría Tresco Exposer Es verdad, voy a ponerlo No lo voy a ponerlo, que se me lleve ganas ¿Cuánto vamos? Que se me lleve ganas Tres, dos, cuatro Uno Lo mal que quedaba en este vídeo va a quedar suplantado por esto ¿Tienes tiro? No Uy Espera, quédate justo de debajo de la cabeza, porfa Va buena, eh Uy Vale Qué pena, eh Mucho fuerte, tío Habéis competido bien ¡Ostias! 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 Ah ¡Tres, tío! ¡Ostias! La caía de la fuerza, tío ¿Qué uais la de vuelta? ¿Qué uais la de vuelta? No Ahora, ahora sí, vamos con el último tiro que es desde medio campo Vamos, primero intento De nada, de nada por el coche por... ¡No! ¡No! ¡Ay! Dos mil años más tarde. ¡Fue el tiro, tío! ¡Oye, qué! Espero que se haya escuchado, la verdad. ¡Lo he dicho ahí también! ¡La profecía! ¡Debo tirar, eh! Nao, como es tu video, te dejo tirar. No lo contaré. ¡Vamos! Creo que el Tierra me ha hecho un gran papel. Yo he hecho un papel lamentable, pero ha sido el grandísimo ganador. Siempre, siempre, siempre me gusta que pierdas, ¿no? Siempre... Sí, 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 sí. Mira el que llevo, eh. Estas son mías. No, las llevo tres, pero... ¡No, no, no! El premio está hecho. ¡No, no, no! Te quito esta, te quito. ¡No, no, no! ¿Qué quieres? Ya sabes a lo que vengo. ¿Qué quieres, tío? Ya sabes a lo que vengo. Voy a cumplir el sueño de muchas personas. El sueño de Baikalitos. Voy a conocer las zapatillas de tres. Vale. Eso... Yo lo puedo dejar en paz. Ese no era el reto. Zapatillas. Pero estas son las... Exacto. Sí. Y no me fueron muy bien. Todavía huele nada. Me vamos a ver. Te dejo abrir tres o cuatro cajas. Más no. Están todas las cajas llenas. No, no. A ver, a ver, a ver qué pone ahí. Lebron 17. Qué ca... Qué ca... Pero a ver la caja. A ver nada. Me las puse ahí para entrenar. Tú sabes que yo soy muy de Lebron. Opción. Me muere de las 16. Opción 1, Lebron. Las Harden son muy Harden, eh. Las rositas me encantan. ¡No! Me hagas eso. Veo aquí las volumen 4. Y aquí las volumen 4. O sea, una de las dos son las rositas. No mires por el agujero, eh. No mires por el agujero, rata. No mires por el agujero. Qué cabrón eres. Caja vacía. Caja vacía. Caja vacía. Caja vacía. Caja vacía. No. Las negras. Están muy guapas, eh. A mí me encantan. Están muy chulas. Guau. No me las esperaba tan guapas, eh. Con esto plateadito. ¿Te molan estas? Además están nuevecillas también. Opción 2. Estas me tocaría bastante los huevos que no las pillaras. Me gustan mucho. Por eso te las pillo. Vale. ¿Te las juegas a lástima? La cajita me mola y yo creo que... Van a estar... Tan 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 tan... Qué bien has hecho. Dame, dame, dame. Tan ta taaan tan tan... Tan ta 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 ta... Las zapatillas más feas que tengo! ¿Qué te parecen, tio? ¿Sabes qué parecen? Las 101 que use de pequeño cuando tenías 10 años. Totalmente, yo las llevaba. Las necesidades nuevas. No me molan mucho. hay que decirlo son feas son distintas ahí tienes tres opciones opción 1 lebron 17 opción 2 harden 4 103 timac sé que te daría mucha rabia por lo tanto descartar cuánto daría más rabia en serio las lebron porque tengo como cuatro jardines diferentes pero plan al final la tecnología es parecida y lebron solo tengo unas por lo tanto me quedo con las jardines así y me las pongo vale pero si llevabas ya los calcetines parecía que no puedes ir con las lebron y con estos calcetines por eso estás contento a casa me voy dando brincos siguiente reto te juro que de fondo y vas a pagarlo muy caro nada más chicos como os he dicho que tenéis vídeo en el canal de 6 ram en el canal de kiwi city espero que os haya encantado el vídeo quiero llegar a cuántos likes para volver los 35 mil mira yo pediría 20.000 pero pero si metes eso son 25.000 vale 20.000 están entre 20 y 20 22.500 likes y la triple amenaza vuelve juntos para destrozarme deja tu like suscríbete si no estás activa la campanita para no perderos ningún vídeo y nos vemos en la próxima chao i'm down for the long run now red corvette and my drop top down calling up my digits in my motorola and i'm speeding like i robbed someone falling and i'm a whip yeah out in fat facts going